Adaptados de Rosa Iglesias Te buscaste en algún lugar impropio, bien alejado del cataclismo que construye la verdad. No existe palabra, extraviando la comprensión verbal de lo eterno, te adaptaste al surco donde la vida se agrieta para ser límite y justificación del absurdo. No existe palabra que abarque el concepto, no existe palabra de lógica inteligible que abarque el concepto creado más allá de la mente. No existe palabra más allá de la mente. No existe palabra que abarque el concepto creado más allá de la mente. Más allá de la mente, más allá no existe.